Nuevas órdenes, muchachos. Irán al bosque encantado. Y quiero que lleguen mañana. ¿Mañana? No sé si se puede hacer. Tendrán que trabajar más duro. Serán turnos dobles, sin descanso. ¿Sin descanso? Y asegúrense de tener bastante petróleo. Por supuesto, se lo echaremos todo. Oye, Tony. ¿Sabes lo que significa? Sí. Mucho tiempo extra. ¡Qué maravilloso aparato! Creo que pienso entenderlo. Me parece que nuestro destino es ser... almas gemelas. ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡Ay, qué gran placer! Suciedad, petidez, humos que nocivos son. Vengan ya a envenenar. Yo soy el gran rey. ¡Ja, ja, ja, ja! Tóxico. Siempre encontré criaturas en el mundo. Yo las sequé sin consideración. Y los humanos la gran ayuda fueron Para acabar los bosques por aquí Y qué hermosura de máquina trajeron Para acabar la vida ¡Que me molesta aquí! ¡Llueve ya! ¡Acires! ¡Mata ya ese feo verdor! ¡Vengan ya! ¡A envenenar! ¡Yo soy el gran rey! ¡Toxicón! ¡No! 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 ¡No!